Voy a pasarse en mi vida en otra parte. Voy a ver. Dos tequilas, por favor. Yo invito. Dos tequilas, por favor. Sencillos, pero con cara de doble, ¿sí? Me voy a detener por aquí, por favor. Cada latido de tu corazón, cada suspiro cuyo me pertenecerá. Cuando seas mía, ya lo verás, bebé. Y todas las noches eran buenas para hacerte el amor. Buenos días, qué puntuales. Pásale, pásale. Ya tengo listo el estudio. Gracias. Maravillosa. Te ves maravillosa. ¡Más bien! ¡Más bien! Voy a deshojar tus sueños como la más bella flor. Voy a vivir para siempre como esclavo de tu voz. Desde el arco de tus cejas hasta tu dulce intimidad. Clarice, yo voy a sembrar. Londres... Es la capital de Inglaterra. ¡Ay, claro! ¡Claro! Londres, Inglaterra, sí, sí lo sabía. No, en serio, ¿eh? Lo que pasa es que viene en mi libro de geografía. Londres es la capital de Inglaterra y es penal del continente europeo. Verde todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Con los días, ni en cada sueño. Hoy estalló y hoy estalló. En el castillo te haré vibrar. Subir caras que te ame más. En mis brazos volarás. Hasta el cielo llegará. Amén. Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas ¿Y ahora para dónde, señorita? ¿Le podemos dar otra vuelta a la plaza, por favor? Claro que sí. Gracias. Gracias, señorita. Comuníqueme con Bernardo, por favor. Esas flores, por favor, las colocan en el área de la piscina, ¿sí? Sí. Muy bien. Ay, Marcia, ya está todo quedando perfecto. Las bebidas también están en el área de la piscina. Ay, gracias, Ángela. Qué bueno que sendes el cargo de todo. Perfecto, está todo en orden. Tú no te preocupes de nada. ¿A qué hora llegan tus papás? A las seis. ¿También no me ha arreglado? Se me está haciendo tardísimo. Pues apúrate entonces. Le voy a avisar a Fabián. ¿Sí? ¿Cuándo regresó? Hoy. Y su bienvenida fue la noticia de tu boda. Se enteró por una revista. ¿Y qué dijo? Sí, me imagino. ¿Ve mañana a la boda? ¿Tú le pediste que fuera o qué? Sí. Le dije que ya estaba invitada. Que va a ir, pero nada más para despedirse de la familia. Quiere empezar su vida en otro lugar. ¿Y tú crees que está hablando en serio? Oye, cuando se enteró de que yo me iba a casar con Marcia, no dijo nada. ¿No amenazó con denunciar lo de las exportaciones ficticias? Está bien, luego hablamos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me acompañas a ir por mis papás? Este, no, no puedo, la verdad. ¿Por qué no le dices a mi mamá que vaya contigo, eh? Ándale. Voy. Voy a ir por ellos. Te quiero. ¿Sí? No. Yo también. Carlos. Que bajen las cajas. Sí, señor. ¿Y Aurelio ya fue por Diana al aeropuerto? Se fue hace rato. ¿Y los del comité? No han llegado. Bueno. Yo voy a estar adentro en el despacho. Sí, señor. No. ¿Qué事? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!